Laura, tú estás pendiente de todos, Laura nos llenas de orgullo y pasión, Laura nos... ¡Bienvenido, Pé! Nos emocionan, pero muchos se preguntarán por qué no está la señorita Maura, Pé, pero sucede que la señorita Maura se va de vacaciones. ¿Cómo es? ¿Falsa Maura? ¿Qué estás diciendo? No, se está yendo de vacaciones, Pé. No, 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 a ver, no puede ser un ratito. ¡Qué pasa, la desgraciada! ¡No! Doña Maura, con maleta y todo, ¿qué le pasa? ¿Dónde está yendo? Gracias por cubrirme, ya me estaban yendo al avión. Hola, Bania. ¡Hola, Latinoamérica! ¿Dónde está yendo? Si tenemos tantos casos que resolver, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que hay alguien que me está buscando todavía, ya tengo una deudista, entonces me estoy haciendo Pé para... Ah, con razón. A las Islas del Caimán, Pé. ¿Para qué? No, pero a vacaciones, Pé, ¿no? ¿Y los casos que tenemos y...? ¡Hay quejas! ¡Que pasen los quejones! ¡Aquí estamos! ¡Que pasen los quejones! ¡Hay quejas! ¡El otro que vos! ¡Para, quejate, Pé! Es el colmo. El maquillaje no me pone a hacer mijopo. Hay mucha gente, se está reventando, o sea, que es complicado. ¿Eso quería llevar a Maura? ¿Qué? ¿Ese caso quería llevar a Maura? Sí, muy complicado. Va a tener que esperar un par de mesecitos, Pé. No voy a poder... ¿Un par de mesecitos? No, que sea menos, oiga. ¿Cómo que mesecitos? No. Un par de mesecitos. No estamos de acuerdo. ¿A quién pidió permiso, señorita? Yo no necesito permiso, Pé. Yo tengo el mayor caso para resolver. Gerencia me pide permiso. ¿Qué caso tiene? Yo tengo el caso de la desalmada, señorita Maura. No puede dejarnos plantados con eso. La desalmada quiere ser almada, va a ir a encontrar su alma y usted no va a estar aquí para ayudarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pero usted puede quedarse como la desarmada, pues. Desalmada, no desarmada. Pero usted dice la desalmada y usted se puede ir armando después de ahí. Yo tengo un problema serio. Cuenten. Señorita Maura, no es cosquismoso, se lo está viendo todo. Uy, ¿a qué le pasa, Pé? Están sacándose las cosas de la mano. Acá hay cosas privadas. Son cosas personales. La cartera de una mujer nunca se hurga, Pé. Pero no es cartera de tu mamita. Peor todavía, pues. Peor. ¿Qué caso tiene, Maura? Sí, problemas del estómago. Para que me entiendan, yo necesito comer, necesito alimentarme. Y todos los días, Paolita, se termina la comida. ¡Qué barbaridad! Manolito es el que le pasa la comida y le dice, ¿qué me está guardando allá? Mentira, porque Baña es la Pinky de Manolito. Yo pensaba que ustedes dos eran Pinky. Y siempre es la que me borra, pero la que más come es Paolita. Amiga, ven aquí. Pero la que más come es Paolita, así que no sé qué voy a hacer. Yo quiero que resuelva esto. O sea, usted dice que no le llega la comida, Pé. No, no me llega la comida. Manolo, ¿qué pasa? Mi problema es mucho. ¿Por qué no le das de comer a la baña? Esto te lo resuelvo ahorita, mamita. No, no. Te vas a dar de comer o te corto el cabello. Para empezar, vamos a hablar de un tema más importante que toditos estos temas. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Es más, ¿qué? Oye, si viene Navidad, tengo que hacer picana. Y va a ser así. ¿Y quién va a comer si vos eres de buen diente? Yo. O sea, me estás diciendo golosa, Pe. No, en realidad te estoy tratando de convencer para que te puedas quedar con nosotros. No te preocupes, Carlito come como ocho, digamos. Tiquitito, pero come. No, pero la idea es de que las bases son tres horas. Yo sé que es de buen diente, aquí lo han dicho además. No, está bien, hay problema de comida, todos pueden comer, Pe, no sé, pero... Aquí hay más quejas, señorita. Hay una queja, muy seria, por cierto. Compadre, venga. Ah, no, ese es el otro programa. Dígame. Me da miedo. De ti me va a contar de pedirme. Sí. Richard, me voy a extrañar, ¿me vas a extrañar? Sí, mucho. ¿Cuánto? Mucho. Mírame a los ojos, dímelo. No le mueves, mire. Dímelo. Mírala, mírala. Mírala, Pe. Pe. A los ojos. Oye, escuchame. Dime que vas a extrañar. Te voy a extrañar. Hay muchos jugadores que no les han pagado sueldos. Las manos, enfoquen las manos. Estamos en la recta final del campeonato y quieren venir a quejarse contigo, porque no les están pagando sueldos a los jugadores, y no puedes dejarlos. Sí, ya. A Maura le estarás valiendo. Sí, totalmente. No, totalmente. Perdón, no, pero no sabes qué. Eso puede esperar. ¿Cuándo acaba la liga? Ya un par de semanas. Va a ganar el Tigre, punto. Que ven a su liga. Va a ganar el Tigre, punto. Pero los jugadores, las deudas para los que les deben a otros equipos, en San José les deben 15 meses. ¿15 meses? Sí. Que cambien de profesión, pues ya, ya está, que cualquiera se pasa de prisa. Sí, sí. ¿Y tú también me debes? ¿Y es que te debo? Me debe dos cenas. Dos cenas te debo. Te voy a llevar a cenar. No es lo mismo llevarte a cenar a la luz de las velas que a las velas. Vamos a ir a las velas esta noche. ¿Está bien? Está bien. Donde sea contigo, guapo. Ya, ya. Te voy a engañar. Ya, claro. ¿Qué cosa? ¿De qué decías? ¿Qué? ¿Qué decías? Que no puede peinar. Ya te voy a mandar a mi maquinista personal para que te peines, ya. Debes dos horas, debe tardar. Ay, no hay tardo más, querida. Pero los maquinistas no peinan. ¿Vos vas a hacer la desarmada, ya? ¿Vos ganas bien? Comprate comida, si no te vas a comer. Vamos a picar en vitales aquí a todos los camarógrafos, a producción, esto come. Apenas acá el programa ya están ahí zampando. No se vayan, seamos estampados. No importa que usted sea buscada por tráfico y demás. ¿La vamos a extrañar? Sí, sí, sí. ¡No se vayan, no se vayan! ¡Mucho! ¡La vamos a extrañar mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Me llevo el corazón! ¡Besas despedidas! ¡Chau, Carlin! ¡Beso! 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 Ya lo voy a extrañar, lo quiero mucho, y nos vemos, y nací en la canaria, no te vayas Maura, canitos soltás, no quiero, es de la no depilada, es de la no depilada, todavía se nota, oye, mire, oye, me he dado cuenta, solo tienes cuatro dedos, solo tiene cuatro dedos Me he lastimado, mire, su dedo está sangrando, perdón, chao, no quiero, ay, 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 yo te ayudo con la maleta, yo te ayudo con la maleta, ay, mi taco Como se diciendo, ha dejado su zapato, no quiero, y por última vez, que pan el desgraciado No, no, no es por última vez, porque Maura va de vacaciones, pero bueno, señores, no se imaginan el programa que vamos a tener ¿A quién le quede esta zapatilla? ¿Era Maura? ¿Quién es? ¿De Maura? No, aparte Maura No, mira, ¿cuántas calchas? ¿42? Bueno, tenemos que hacer a esta hora, Paulita ¡Paula!